El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así es, para hacernos la vida mejor, estamos aquí una vez más con ustedes, saludándolos, contentos de podernos conectar nuevamente en nuestro paso a paso, padres, educadores, cuidadores, abuelos, niñeras, qué más, Moni, de todo, todos los que tengan que ver algo con los niños, son bienvenidos a nuestro paso a paso, ¿para qué? Para seguir aquí, tejiendo hogares de la mano de ustedes, de sus inquietudes, de sus experiencias, de su conocimiento, para eso estamos aquí. ¿Qué más, Moni? ¿Qué pasa? Es que no veo, es allí. Ah, es que con tantas estrellas, con tantas estrellas en la ropa, brillan demasiado. Allí me están lavando las gafitas, porque estaban muy empañadas. Sí, es cierto, tantas estrellas encima de otra estrella, eso es el resplandor, no es a ver. Debe ser eso, debe ser eso, porque 20-20, ¿no? Las gafas son de amor, ¿no? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a estar con nosotros, hoy con un tema bien sensible a mí, personalmente, este tema me toca mucho, porque fue uno de mis más grandes miedos, siempre que pensaba en el hecho de algún día ser mamá, porque yo fui de las que siempre quiso y soñó con ser mamá. Nunca tuve una etapa en la que, no, yo no voy a tener hijos, no, siempre estuve dentro de mis sí o sí. Entonces, cuando pienso en este tema, que es concretamente el momento en el que hay que hacerle definitivamente el duelo a la infertilidad, agotamos todos los recursos, no se pudo, pues me causa muchos sentimientos encontrados, me genera mucha empatía por quienes lo están viviendo, lo están pasando. Tengo a alguien cercano que está en ese proceso, que me escribe mucho, que me habla mucho, que me dice que paso a paso, entre otras, le ha servido mucho y ha encontrado muchas herramientas en el programa como para superar y dar ese paso que no ha de ser para nada fácil. Entonces, pues nada, creo que a todos, pero hay unos muy especiales y este es uno de esos programas a los que le pondré todo el corazón, porque de verdad me genera, como ya les dije, mucha no identificación porque no me ha pasado, pero sí le tenía mucho temor a que me ocurriera. Porque lo pensamos. En algún momento a mí me paso igual, yo siempre me vi con hijos y es un tema complejo, sensible, pero interesante al mismo tiempo y el que debemos aprender, porque solemos hablar del duelo, remitirnos al duelo, como que se le hace aquello que vivimos, amamos y perdimos. Tuvimos alguna vez. Y en este caso, tal vez no sea así, pero el solo hecho de tener el sueño de ser padres y tenerlo ahí como un propósito, un sueño, un gran deseo y no poderlo lograr, pues aunque no lo hayamos tenido, pues nos da pie y nos da permiso para tener y la necesidad de hacer ese duelo. Además, porque siempre le dicen a uno, no, trabaje por los sueños, que los sueños se cumplen, pero en este caso llega un punto en que las familias hacen, hacen, es un desgaste físico, emocional, económico, las que pueden darse el lujo de acudir a todos los tratamientos que existen para lograr ese sueño de ser padres, pero el sueño no se cumple. Y sencillamente llega un punto en el que hay que hacerle el duelo, reestructurar la vida, cambiar de chip y volver a empezar ya teniendo clara la imposibilidad de ser padres, por lo menos de manera biológica y natural. Así es. Pues cómo asumirlo, cómo vivir ese duelo, cómo reinventarse, cómo volver a empezar. Ese es nuestro tema de hoy, el duelo por la infertilidad, a la infertilidad y la línea está abierta. 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias y compartamos todos sobre este tema hoy, muy interesante. Nos conectamos con este video que no alude propiamente al tema, pero sí es un mensaje al final de, ¿qué diría yo Leo?, resiliencia, reponerse, enfrentar la vida bajo las condiciones que hay, dar gracias por todo lo demás que se tiene, en fin, disfrute lo que es bien bonito. Esa es la vida también, aprender a levantarnos todos los días, a superar los límites que nos impone la vida misma. Recuerden 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Ah, vea ya. Antes de... Ah, ya te lo volví a ver. Hasta el resplandor ya. Qué camisa más bonita. Ah, muchas gracias. Antes de irnos con nuestra vida real, hoy en Paso a Paso tenemos ganadores para asistir al taller de Universo de Familias, este próximo sábado, 6 de abril. Sí, 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 sí. El tema será la alimentación más que un método, que lo hablamos aquí la semana pasada, todo lo que tiene que ver con el vínculo y la alimentación complementaria de los hijos, más allá del método que se elija, ¿qué falla?, ¿en qué fallamos los papás a la hora de empezar ese proceso con los hijos? Y las ganadoras, eso. Son dos ganadoras de pases dobles, cada una de ellas. Y la primera ganadora es SandraBranAguirre, arroba SandraBranAguirre, que además nos contó que lo que más le gusta a Sofi de ocho meses es el banano, el brócoli, la zanahoria, la granadilla. No le gusta mucho la galleta de soda remojada en leche materna. Pero creo que podría haber. Está perfecta, brócoli, granadilla, banano, pero bueno, allá irá, a solucionar sus dudas. Esta sí me parece, chea. Vanessa Usuga es nuestra segunda ganadora, arroba van.usuga. A Victoria le encanta la mandarina, no le gusta el helado. ¿A un niño que no le gusta el helado? A mi hija tampoco. Tampoco, a Flor no le gusta el helado. Y a vos, sí. Me fascina. A mí lo único que no me gusta en la vida es el pimentón, de resto. Creo que todo. Y un heladito de pimentón ahí de pronto. De pronto camuflado, de pronto camuflado. Ahí están nuestras dos ganadoras entonces, Moni. Muy bien, ahora sí nos conectamos de lleno con el duelo a la infertilidad y aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompaña Ana Isabel Moreno. Ana, bienvenida. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ana es psicóloga, es mamá de Mariana, de seis años, y de Julia, de dos años. Muchos se preguntarán si nuestro tema hoy es sobre el duelo a la infertilidad, como sí que mamá de Mariana y Julia. Pues eso es lo que vamos a aprender, a saber, a conocer aquí con la historia de Ana Isabel. Como siempre pasa con estos casos, Ana Isabel, quiero darte las gracias por estar acá, por sentarte ahí, por contar tu historia, por compartirla, porque son temas sensibles. Entonces, no a mucha gente le gusta hablarlos en público, creo que uno de los grandes inconvenientes, tal vez que tiene el duelo de la infertilidad es que pocas reconocen que esto sea un problema en su vida. Lo tapan, lo tapan, lo esconden, no lo hablan, no lo exorcizan, por decirlo de alguna manera. Y la imposibilidad de hacer catarsis hace que las mujeres y las parejas y los hombres, que de eso también vamos a hablar, guarden un montón de sentimientos que quizá no dejen que fluya, no solo el tema de la fertilidad, sino cuando ya no hay manera que fluya la vida, porque tiene que seguir viviendo. Así que, muchísimas gracias y comencemos con la historia. ¿Yo? ¿Así? ¿Sí? ¿Así? ¿Qué pasó? Bueno, yo me casé con Luis después de 14 años de novios. Y, inclusive, me acuerdo que en el matrimonio hicieron un video, entonces, bueno, ¿qué se viene después de eso? Entonces, nosotros no vamos a hacer esto, esto, y después David y Mariana llegan convencidos de eso. Después de casarnos, decidimos irnos un tiempo a vivir fuera del país. Entonces, teníamos un apartamento y dijimos, no, vendamos este y compremos ahí al lado de mi mamá, porque ahí están todas las guarderías. Cuando lleguemos, y además que sea más grande, con dos habitaciones, porque vamos a tener dos hijos y cuando lleguemos de una, pues nos ponemos en la tarea, como se dice. Nos fuimos, estábamos allá en ese lugar y íbamos a empezar a buscar, pero había unos amigos médicos y nos dijeron, ve, mejor postergarlo para cuando llegues a Medellín, porque si de pronto se pone difícil el embarazo, lo que sea, o sea, aquí no tienes como un sistema de salud, pues como que te abarque, bueno. Entonces, listo, listo, no importa, pues cuando lleguemos nos ponemos en la tarea. Bueno, llegamos y pasó un año y nada. Entonces, bueno, fuimos donde el ginecólogo, la ginecóloga, y yo, no, mira, cuando ya pasa un año, ya podemos empezar a hablar de infertilidad, entonces, ve, empecemos con unas inyecciones que te van a ayudar. Entonces, me mandaron a un instituto, fui allá, me puse las inyecciones, bueno, la tarea, nada, pasa otro tiempo. ¿Qué pasa durante ese tiempo emocionalmente? Pues cada que aparecía la temida en ese momento menstruación y es como el batacazo de todas en ese periodo. Pues yo creo que, por favor, Milia se hizo rico de cuenta mía de todas las pruebas de embarazo que me compré, porque eso, o sea, media hora de retraso y yo ya me estaba haciendo como la prueba, a ver si ya... Pero al principio era como la ilusión, exacto, al principio era la ilusión, bueno, esto es normal. Ya después nos dijeron, no, definitivamente usted tiene que ir a un experto en fertilidad. Ah, sí. Pero nos hicimos todas las pruebas que nos mandaron y no salió nada. Ana, ¿esa ilusión y esa ansiedad era igual en los dos o era más de parte tuya? Él era como más calladito y decía, pues, ve, si se da bien y si no, pues no hay problema. Y yo ya iba corriendo, pues, en los 30, pues, 33 más para allá, entonces yo le decía, yo no quiero llegar a los 40 y no haberme dado como la posibilidad de ver si podemos ser papás biológicos o no. Pues además porque si los planes eran dos, entonces, pues, a los 33, mientras nace la una, mientras uno se recupera para poder empezar el otro, bueno, todo en ese momento empieza como a jugar en contra, es una carrera contra el tiempo. Y nos hicieron los exámenes y es que, no, vos ovulás, él tiene un esperma, bueno, todo lo que nos dicen, entonces, y empezamos ya, pues, el proceso como tal, bueno, que hay como tres formas de hacerlo. Y empezamos a hacer la tarea, vuelvo y digo, como nos dijeron, y ahí sí ya empezaron, bueno, tal día te haces la prueba. Entonces, ya les llamaba uno al médico, tengo algo que decirte y el tonito del médico, yo, ok, diga, a ver, yo no sé quién era más nervioso, si el médico, yo, no, Ana, esta vez no fue. Entonces, Luis, en general, era tranquilo, pero hubo una vez que me dijo, negra, esta vez sí, ya, me dolió, me dolió. ¿Lo aceptó? Sí. Pues fue capaz de reconocerlo. Sí, me dijo, no, yo dije, ya después de las veces que llevamos, esta ya, pues, de la vencida, ya sí me parece como doloroso esto. Además que empezamos. ¿Y a esas alturas cómo ibas tú emocionalmente? Pues yo siempre pensaba, bueno, porque nos dicen que hay que hacer muchos intentos, y yo, bueno, estamos haciendo lo que hay que hacer, entonces vamos en el segundo, vamos en el tercer intento, pues, sigámoslo como haciendo, pero sí como viendo, como despidiéndome de la posibilidad, pues, porque yo dije, no, entonces, ¿cuánta plata vamos a invertir? ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, ya sí empezaba a sentir, por ejemplo, Luis le daba súper duro cuando nos teníamos que poner los hiperdoblantes que son inyectados, entonces, y que me salían de pronto morados, entonces, me decían, no, esto sí es como justo, pues, además yo decía, cada mes, pues, y eso para nada, no tiene sentido, pues, como, entonces, sí, era como durito. ¿Qué pasó a lo largo del proceso? Pues, no se dio, nunca. Nunca. Nunca estaba embarazada. ¿Y cuándo te dijeron como finalmente, no, no, es que ya no, ya no hay nada que hacer? Pues, la verdad, yo no esperaba que me lo dijeran, sino que ya nos sentamos nosotros y hablamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sigue, ya seguía, pues, lo último que era en vitro, vamos a seguir en esto, vamos a gastar el dinero en esto, el desgaste, o va a llegar el momento en que vamos a parar. Entonces, pues, Luis es biólogo, entonces, el medio ambiente, bueno, tantas cosas, dijimos, no. Y, pues, dijimos, no, ya, pues, queríamos como chulear la posibilidad de tener como una ayuda, ya lo hemos hecho, dejemos aquí. Entonces, hubo como un silencio por unos días. Eso nunca generó roces entre ustedes, como usualmente conoce uno en estos casos que empiezan a echarse la culpa, aparecen problemas de pareja, es que fuiste tú, es que eres tú, es que tú no haces esto, es que si tú haces lo otro, es que te comiste esto, es que se toma un trago, por cualquier minucia. Bueno, en ese sentido, no, era más de él conmigo que, pues, que no le veía sentido a que siguiéramos haciéndolo, y yo le decía, no, pero vení, démosle el chancecito de... O sea, la culpa de él era por poner a tu cuerpo, tal vez, someterlo a tantas cosas. Lo que yo tengo que aportar es muy sencillo, aquí la implicada es usted. Vamos, que lo aceptó de alguna manera más rápido. Sí, sí, él se veía, pues, como que la vida podía seguir, así no hubiera hijos. Yo sí quería como que fuera definitivo que no se podía... Pero era un tema en cada una de esas estaciones de ese proceso, Ana, cómo se cuidaban, ustedes también no se protegían, lo hablaban, discutían el tema, o más bien, bueno, no funcionó y ya nos quedamos callados un tiempo hasta que nos le pique a alguno de los dos para volver a intentar. Es más, yo era como la que más decía, es más, si teníamos que dar la cuota de algo, yo era la que veía cómo la ponía, porque a él le parecía más artificial hacerlo, y yo tenía, yo me quería gastar ese cartucho antes de ver que no era posible. Tú te sentías cada mes como en embarazo, como, ay, estoy mareada, uno se inventa los síntomas, todo, ay, tengo ganas de vomitar. Yo no sé si uno se los inventa, ahora la experta nos dirá, pero como uno le ponen hormonas y cosas, entonces, bueno, esa fue una de las cosas más difíciles para mí. Ver que todas se iban embarazando, yo era la que llevaba más tiempo con el novio, que me iba a casar, y todas iban embarazando, y me contaban cómo vivían sus embarazos, yo decía, pero a mí también me duele, pero yo también tengo eso, lo otro, y yo decía, esta vez sí, ¿cierto? Lo otro que me parecía duro era que, entonces ya nacían los niños, entonces el primer cumpleaños, entonces los invitaban a todos, y a mí no. Entonces yo pues les hice el reclamo, no invítenme, que es que yo no tengo cómo ir, es porque no llegan, no porque yo no quiero. Entonces pedía prestado el sobrino, para ir al cumpleaños, para sentir que yo llevaba algo, pues como, para sentirme que estaba en sintonía. Nos quedamos entonces en ese silencio, después de esa conversación, en la que, pues digamos de manera anticipada, decidieron hacerle el duelo. ¿Y qué pasó? Ya empezamos a decir, no, bueno, entonces, pues sigámoslo haciendo naturalmente, si llega bien y si no, no. Pero la ansiedad seguía. Bueno, empezamos a decir, empecémonos a alejar de esto, y ya empecemos a ver otro rumbo. ¿Eso en algún momento interfirió en su relación sexual como pareja? Sí, claro. Es decir, ya se ponían fechas, ya no era el mismo disfrute, ni cuando sentían de verdad que era necesario, pues por temas emocionales. Si no están espontáneos. Exacto, sino que había que hacer hoy la tarea, tal hora, tal día. Pues es que uno de los procedimientos se llama luna de miel programada. Entonces yo le decía, ¿vas a ir a jugar fútbol? Muy bien, pero tiene que llegar y rendir mi hijo. No se ponga de barrera, no se va a ponerte barrera en un tiro libre, nada. Regúlese. Usted verá, mi amor, si va o no va, pero si a mí me cumple hoy, pues, porque además tenía que hacer a tal hora, para tal lado, pues, ¿qué por qué? Y ovulaste al lado derecho, entonces para el lado derecho, tú a la pierna. O sea, ya no es espontáneo, ya es de esta manera. O me pasaba que me iba por ahí cuando, la pasilla, tenía cinco cajas de lo mismo porque estaba en tu casa y se me había olvidado, entonces tenía que llamar y pedirla, porque si me pasaba, ya perdía esa oportunidad. Entonces, después de ese silencio, ya lo que hicimos fue empezar a ver un proyecto de vida diferente. Pues bueno, somos usted y yo, mi hijo. Es lo que hay. Somos tíos. ¿Qué vamos a hacer? Ya la casa era grande, no sabemos qué hacer con esas piezas. Las guarderías alrededor. Las guarderías prepagadas, más o menos. Entonces, bueno, ya pues ustedes saben en qué terminó la historia, después de que pasó ese tiempo, en que veíamos, no, entonces vení, estudiemos esto, hagamos esto, organicemos la casa de esta manera. Ya por allá se me ocurrió, pues porque tengo una amiga que es voluntaria en un centro de adopción, y yo ve, esa puede ser una opción. Entonces ya pues, como la segunda etapa de, pues como de hacer el duelo, hacer papás biológicos, porque hay que hacer ese duelo. Hasta ese momento, Ana, la familia, ¿qué decía? ¿También los acompañó en ese duelo, en esas decisiones? Cuando informar, bueno, definitivamente no hay chance, ¿qué papel jugó la familia de ustedes? Sí, a veces, por ejemplo, ay, es que ustedes como que no quieren, pues entonces uno como, ay, si supieran todo lo que estamos haciendo. O, entonces, ¿pa' cuándo? Ese tipo, pues como de presiones, entonces uno, pues no estamos haciendo lo que hay que hacer. Hasta, no, ellos se enteraron cuando ya decidimos la adopción. O sea, no fue algo como que ventilábamos y ventilábamos. Ni que les hubieran consultado, fue una decisión muy de la pareja y luego la comunicaron. Exacto. Inclusive yo creo que hubo gente que se dio cuenta que estábamos en proceso de fertilidad después de la adopción. Pues como. ¿Cuánto duró ese embarazo del corazón? ¿Se iniciaron procesos? El primero, un año y ocho meses. ¿Cómo fue esa espera? ¿Y qué pasó en ese periodo mientras le hiciste el duelo al embarazo biológico? Bueno, ya cuando lo decidimos, fuimos a un centro de adopción, vimos los niños, nos dijimos, sí, somos capaces de conectar con un niño o una niña que no haya nacido a la barriguita, como se dice. Sí, esa primera espera es muy ansiosa, porque ya llevas por ahí dos o tres años. Intentando. Entre comillas, esperando, pues como. Y yo entendí muchas cosas del proceso de adopción, que los asemejo como al proceso de fertilidad después de la primera adopción. Entonces, cuando yo entregué la solicitud, es como haber ido al experto de fertilidad. Pues yo pensaba que ya estaba, entre comillas, embarazada. Y resulta que pasa un tiempo mientras te evalúas, vas a las conferencias, a todo, cuando te dicen que soy sidonia. Esa es la prueba positiva, pero yo asumí en el primer embarazo del corazón que había sido desde el principio. Entonces, si a eso vamos, mi embarazo duró nueve meses. Y yo digo que fue un año y ocho meses, por el tiempo que, pues de la ansiedad de estar ahí. Y lo otro es que no hay un acompañamiento permanente, no hay cursos prenatales. No hay una ecografía, no hay... Exacto. A mí nos hicieron una reunión familiar y yo le puse ahí primera ecografía, el corazón, pues, por echarme el pajazo, pues, pero, pues, haciéndome la idea. Pero sí es diferente y es muy ansioso, pues, esa primera adopción. Vamos a ir a la línea 268-6033. Está con nosotros Andrés Restrepo. Andrés, bienvenido a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Qué gusto poder saludarles. ¿Cómo están? Muy bien. Contentos de oírte, Andrés. ¿Cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema? Bueno, es un pequeño comentario y una pregunta porque es muy valiente la invitada también contarnos su historia. La experiencia mía es, yo decidí como hombre no tener hijos y siempre esa pregunta me ha rondado y es, si el ser humano, hombre o mujer, nace con la misión de tener hijos, otros decidimos no llevarla a cabo. Es como una reflexión personal porque yo como hombre dije, yo no quiero tener hijos. Bueno, la pregunta para ella es, después de este proceso que ella ha vivido, que es muy difícil, pero que ella lo hace ver como más sencillo, seguramente por su personalidad, por su carisma, ella que aprendió nuevo de ella, que logró descubrir en esos años, en los intentos, en los ires y los venires. Muchas gracias, ojalá y de pronto sea oportuna la pregunta y felicitaciones por el programa. Claro que sí, Andrés, muy muy oportuna, pero antes quiero recomendarte que busques en YouTube un programa que hicimos también frente al tema tuyo de no quiero ser papá, no quiero ser mamá, definitivamente es una decisión absolutamente válida, podrá orientarte también muy bien frente a tu decisión o darte argumentos para ratificarte, te sentirás identificado, en fin, ahí está ese material también para que lo consultes, aquí hay espacio para todo, aquí caben todas las opiniones y todas las opciones. Y frente a lo otro, yo creo que también se hace simple porque ya tienes dos hijos hermosos que, digamos, han hecho borrón y cuenta nueva, el borrón que queda ahí, obviamente, frente a lo que él te pregunta, ¿qué lograste aprender? Pero, o sea, es que Andrés, sí hubo un aprendizaje antes del proceso de adopción y creo que es lo ideal, o sea, yo me di cuenta que, primero, la historia no está escrita como la tenemos en la cabeza, sino que hay que ir paso a paso, ¿cierto?, viendo cómo se da. Segundo, que tenemos una vida, pues, la que tenemos es valiosa y que no vale por lo que tenemos y hacemos, sino por lo que somos en el día a día, ¿cierto? Entonces, cuando Luis y yo ratificamos eso, pudimos empezar con tranquilidad el proceso de adopción y les cuento como una historia, cuando estábamos en el proceso, estando él con la traora social y yo con la psicóloga, estábamos separados, a cada uno nos preguntaron, usted, a pesar de estar en este proceso de adopción, va a seguir haciéndose procesos de fertilidad y después nos contamos, me preguntaron esto, la respuesta de los dos era, no entendíamos la pregunta. Entonces, lo que quiero decirte, Andrés, era que ya lo teníamos claro, que papás biológicos no íbamos a hacer y que sí se podía dar la adopción muy bien y si no, igual teníamos una vida independiente de que llegaran o no llegaran los hijos. Pues, es también una decisión muy valiente, no todas aquellas personas a quienes les toca hacerle el duelo a la fertilidad optan por la adopción, no todas están preparadas, no todas son capaces, no todas pasan la página y son capaces de asumir un embarazo de otra manera, llamémoslo así, simplemente se quedan mucho rato ahí anhelando un embarazo propio, un hijo de su vientre, de manera biológica y natural, aún a sabiendas de que eso no va a ocurrir. En algunos casos, cuando ya se echan, digamos, al dolor, llega, cuando menos lo esperaban, en muchos casos, pero hay otros que definitivamente toca hacer el duelo y reestructurar esa manera de vivir o ese proyecto de vida que alguna vez habían soñado, porque como ya nos ha contado acá nuestra invitada, pues la vida no es como uno se la sueña. Inclusive a veces hay rezagos como de ese duelo, porque a uno le dicen, si tú no tienes una causa aparente de tu infertilidad, es seguro que adoptas y quedas en embarazo. Yo, pues aquí, entre novos, les digo que yo no planifico desde el 4 de diciembre del 2008, pues y no he quedado embarazada, pues y ya tengo dos niñas, y entonces después de la primera llegada, en cualquier momento quedas, y amigas mías que adoptaron, quedaron en embarazo, entonces ahí como que sigue el cuentico, pero hay que seguirlo como... ¿Mamá feliz? Sí, total. Enamoradísima, súper conectada, hijos hermosos, felices, familia feliz. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. De nuevo por la valentía de compartirnos esta historia, ojalá muchas personas pues se vean en ella y pues cojan fuerzas a veces de donde uno cree que no las hay. Nos vamos a ir al corte con nuestro dato y ya regresamos para hablar con la experta, hoy hablamos del duelo a la infertilidad. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos dice, la infertilidad afecta a uno de cada ocho parejas en el mundo, de las cuales el 60% oculta a su entorno que padece un problema reproductivo, y solo el 5% busca ayuda psicológica para afrontarlo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Y cómo son las fujas? Las fujas. Sí. Ahí tenemos a Rafael en Nuestro Amarasi, de Paso a Paso, que parece que madrugará con Mónica hace ejercicio todos los días. Rafa es de los míos, Rafa es de los míos. Ahí están, en Nuestro Amarasi, de Paso a Paso pueden enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, queremos también escuchar, leer esas frases de nuestros pequeños, para que nos envíen sus correos. Hoy estamos en Paso a Paso, hablando del duelo a la infertilidad, y ya está con nosotros la experta, aquí. Nos acompaña hoy Susana Rodríguez. Susana, bienvenida a Nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Susana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Psicóloga, directora de psicología de INSER y mamá de Manuela. De tres añitos, tiene Manuela. Tres añitos, exactamente. Bienvenida, Susana. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, no queremos hoy abordarlo desde el punto de vista médico, ya han estado otros compañeros tuyos acá, INSER, pues obviamente uno de los institutos de reproducción asistida, pues como más reconocidos en la ciudad, en el país. En el país. Y hemos hablado de eso desde el punto de vista médico, pero para hablar del duelo y de la parte emocional y de todo lo que ello conlleva, es necesario preguntar más allá quizá de qué es la infertilidad, que hoy partimos de la base de imposible concebir de manera natural y biológica. Es cuando, después de todo lo que hay para hacer hoy en día, cuando le dicen a uno, no, es que ya, ya, se ha agotado, ya no hay nada para hacer. ¿Cuál es como el momento? Sé que no es tu tema, pero lo manejas permanentemente. Claro, bueno, la infertilidad es la incapacidad para concebir luego de un año de relaciones sin ninguna protección, relaciones sexuales sin ninguna protección, digamos si la persona tiene menos de 35 años y no hay diagnóstico previo, ok, relacionado con la parte reproductiva. Y ya si la persona tiene más de 35 años, el tiempo límite que se espera hoy en día son de seis meses. Lo primero que puedo decir que no es mi área, pero cómo se maneja el tema es que la medicina reproductiva no tiene absolutos. O sea, no va a llegar el momento donde el médico te dice, no hay un todo o nada, depende, ok, depende del deseo de la pareja, depende de la posibilidad económica, depende de los criterios del centro de reproducción y digamos que vemos mucha relatividad en cuanto a la toma de decisiones. Y eso, el que no haya un punto crítico o decisivo, hace más difícil las cosas porque siento yo que siempre hay una esperanza. Podría ser, podría ser, a nivel de expectativa de la pareja podría ser, pero digamos que desde el punto de vista psicológico se orienta más hacia el límite que quiere manejar la pareja en relación a si continuar o no con un tratamiento, como lo decía Ana. Llegó un momento que su esposo ya decía, te veo cansada, otro intento, lo que representa físicamente la inversión que se hace, económicamente, proyecto de vida, sueños. Y es la elaboración y el duelo que viva la pareja lo que permite establecer el límite. Pero hoy en día vemos de todo. De hecho, INSER maneja un límite para tratamiento reproductivo de 49 años, donde ya no una persona, digamos, que tenga alguna alteración física, se le cierra la puerta de una vez, sino que depende de las circunstancias. La expectativa se genera a partir del deseo de la mujer y el hombre que tienen de ser papás. Si ese deseo se mantiene, se van a generar expectativas en cuanto al posible resultado. Pero eso se puede desvanecer también en el tiempo o la pareja llegar al límite. La pregunta parece obvia, pero que genera en principio en una mujer el hecho de no poder gestar, de no poder ser mamá, de no poder realizar su sueño, de no poder llevar a cabo su proyecto de vida. Bueno, primero, digamos que la infertilidad va de la mano con el duelo. La posibilidad de no concebir un hijo genera una pérdida para quien lo vive. Y se le suman muchas otras pérdidas que Ana mencionó. Hay una sensación, de hecho es una crisis vital para quien lo experimenta, porque nadie tiene en su proyecto de vida vivir la infertilidad. Ese es como el punto número uno. Hay una pérdida relacionada con el control sobre, digamos, la fertilidad, que es algo tan íntimo, y sobre el destino de la vida. Hay una pérdida en cuanto a las relaciones sexuales. También Ana lo mencionó, ya se pierde lo que es la espontaneidad y la privacidad de la pareja. Hay una pérdida relacionada a lo que es la normalización para el grupo de pares al que uno pertenece. O sea, Ana decía, todas mis amigas, las parejas conocidas tienen hijos, yo soy o nosotros somos los diferentes. Hay pérdidas relacionadas a el no cumplimiento de expectativas sociales dentro de una cultura que se valora como muy importante el tener hijos. Y se idealiza el ser mamá y ser papá. Eso quería decir yo, porque es que culturalmente, quien es infertil lo tachan como de menos hombre, menos mujer, de menos persona. Y quería ir a eso también, qué tan difícil puede ser para una persona, para una pareja, aceptar esa infertilidad. Porque, vamos, Ana, como lo decía Andrés, lo hace ver de una forma más fácil, más suave, la forma como ella lo ha asumido. Pero es un tema muy complejo. Y es porque ya quedó atrás. Sí, claro. Pero quienes están pasando por ese proceso, diría yo, el duelo a la infertilidad es nuestro título de hoy. Pero es uno de los casos en los que no hay un único duelo, justamente por esto. Hay muchos duelos. Cada mes es un duelo diferente. Sí, 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 sí. Es muy difícil y a nivel emocional, tú lo decías, este, gran número de personas tienen alteraciones psicológicas significativas. Y solamente el 5% de la población acude. INSER tiene un modelo de atención distinto, donde desde la mirada integral hacemos acompañamiento psicológico siempre. Pero se experimenta la ansiedad, obviamente, hacia ese futuro que no puedes controlar. La tristeza, producto de eso que estás perdiendo de tu capacidad. Otra cosa que genera mucho impacto es sentirte un organismo no apto. O sea, no apto y que no lo conocías hasta el momento que te confirman el diagnóstico. El duelo en la infertilidad aparece cuando ya se tiene el diagnóstico. Porque también pasa que antes de consultar, la pareja tiene uno o dos años intentando, mirando, negando a veces la realidad. Pero una vez que se tiene el diagnóstico, automáticamente aparece el duelo. Y es sano vivirlo, además. Pero hay varias cosas que yo veo que se dificultan en este tema. Bueno, el diagnóstico es un año de intentar, hay problemas de infertilidad, o seis meses, dependiendo de la edad, hay un diagnóstico. Pero luego lo que empieza a perderse, que ya lo mencionaste, la mayoría de las cosas son intangibles. Es decir, uno pierde algo que no toca, que no tiene, que no ha tenido, que posiblemente no vaya a tener. ¿Y cómo le explica a uno a la mente, al cerebro, al inconsciente, al corazón, que estoy sufriendo porque perdí algo que nunca tuve? Bueno, se tiene que elaborar. Todo duelo que representa un dolor psicológico se tiene que elaborar. Inclusive, mi recomendación como experta es, para poder avanzar en un tratamiento, lo más sano es hacer el duelo. Superar el diagnóstico. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se empieza? Hablando sobre lo que sientes, comunicándose con la pareja, porque si bien Ana dio algunos ejemplos de cómo el hombre y la mujer lo viven distinto, eso está demostrado. El género es determinante, el hombre es práctico, racional, tranquilo, la mujer es emocional. ¿Qué emociones se experimentan? La ansiedad es la que predomina, obviamente, ante ese futuro difuso, tristeza, culpa, culpabilización, tú lo mencionaste hace un ratico también. Entonces, ya empezamos a pensar en el pasado o si hubo un aborto voluntario en el pasado o que tuvo una vida promiscua. Entonces, vienen muchos fantasmas del pasado y se hacen protagonistas de ese momento. Hay aislamiento social, digamos que puede ser buscando proteger a la persona, como en el caso de Ana, que las amigas no invitaban, pero también la pareja que se siente socialmente distinta empieza a retirarse para poder protegerse. ¿Qué se recomienda? Hablar del tema, lo que estaba diciendo. Ojalá con un profesional que de alguna manera genere las mejores condiciones para hacerlo, pero si no, hablarlo con amigos cercanos, con familiares, con la pareja, con el médico tratante, para empezar a validar emociones. Eso es fundamental y es el paso número uno. O sea, entender que lo que a mí me pasa, le pasa a otros y que es sano y natural que yo en este momento sienta una montaña rusa emocional. Lo otro es que, y por eso nosotros hacemos tanta campaña de normalizar lo que es la infertilidad, porque la gente que lo vive se siente extraterrestre o el único en el mundo que o el que tuvo la mala suerte y entonces le tocó. Y no, una de cada seis parejas hoy en día pueden ser diagnosticadas con infertilidad. De hecho, se habla que más de 80 millones de personas en el mundo tienen infertilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Tenemos grupos de apoyo. Entonces, cuando tú como persona o como pareja te das cuenta que hay otros que vivieron situaciones similares, esa normalización de la experiencia ayuda a que tú puedas empezar a elaborar con las distintas etapas del duelo, aceptar y ya ahí sí tomar decisiones. Que es lo que busca siempre nuestra vida real, ¿no? En casos diferentes, hay unos más sensibles que otros, pero siempre queremos generar identificación, que sepan en sus casas que eso no les está pasando únicamente a ustedes, que hay muchas personas atravesando por lo mismo y que hay una posible solución. Si bien no es la que quisieran, para el caso concreto, tener hijos, pues sí hay solución porque hay que pasar la página y como decía yo ahora, reestructurar la vida. Pero antes de eso, como venías diciendo, pues hay que elaborar el duelo y hacer las etapas del duelo, que son cuáles. ¿Cómo se vive un duelo a la infertilidad? La primera etapa de todo duelo es el shock, que es como el estado emocional donde hay un bloqueo y uno no puede asimilar, es un mecanismo de defensa. ¿El silencio del que hablaban ahora? El silencio, o sea, es como el agua fría, el vaso de agua fría que de repente te cae y uno es como, en ocasiones la pareja sospecha. Entonces ese estado de shock, como que cuando a ti te confirman un diagnóstico puede generar cierto alivio, como que bueno, ya eso que sospechábamos tiene un nombre, tiene un nombre. En la infertilidad, la segunda etapa es el enfado, ¿sí? La persona siente rabia, ahí viene la culpa, la culpabilización, puede sentir rabia con el médico. Yo tengo pacientes que salen y me dicen, me llamo vieja, o imagínate el hombre, me mandaron a hacer un examen, o sea, hay mucha rabia en relación como a lo que tiene que ver con ese proceso de fertilidad. Luego viene la negociación psicológica, que es como que bueno, yo voy a ir, pero si el médico me dice que voy a hacer tratamiento, espero. O sea, empiezo yo como a jugar con alternativas mentales, pero predomina todo el miedo a la, digamos, a afrontar la situación. Ya luego puede venir la desesperanza, que es como que yo no voy a ser mamá, o no voy a poder ser papá, o no vamos a poder cumplir ese proyecto de vida. Y al final llega la aceptación, que es lo que nos permite plantear alternativas. Y ahí entran... Reiniciar, controlar el delito. Exacto. Con esas diferencias tan marcadas entre lo que sienten los hombres y las mujeres, para empezar a elaborar ese duelo, Susana, lo más recomendable es una asesoría, un acompañamiento por aparte de cada uno de ellos, o siempre se va en pareja. En pareja es lo ideal. En pareja es lo ideal, porque ese es un proyecto que mientras más compartida sea la visión, mejor se maneja. Ok, pero sí te puedes encontrar que hay diferencias en el afrontamiento y la infertilidad, tú lo preguntaste, afecta tres áreas centrales en la pareja. El vínculo afectivo, la comunicación y la sexualidad. O sea, son como los puntos críticos. Entonces, cuando miramos dónde está la pareja, desde dónde está cada uno que es válido, empezamos a aproximar y a generar condiciones para que, a partir del vínculo, puedan enfrentar como pareja el reto que implica ser pareja para buscar ser papás. Perdón. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres en nuestra línea y ahí está con nosotros Liliana Chacón. Liliana, bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias. Gracias por este espacio. Realmente ha sido muy importante para mí y para mi esposo poderlos escuchar y aprender un poco más. Yo tengo una pregunta para la doctora y es, ¿cuándo saber si realmente hemos hecho un duelo real? Yo, en este momento, junto con mi esposo, estamos en proceso de adopción. Sin embargo, hay momentos en los que aún me duele recordar que no fui mamá de la panza. Sin embargo, también creo que fue algo que ya viví y que ya procesamos, pero quisiera saber si es normal, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y que hemos enfrentado el shock, la rabia, si es normal y está dentro del proceso normal sentir momentos de tristeza por no haber sido mamá biológicamente. Liliana, muchas gracias. Excelente pregunta. Sí, bueno, a mí no me gusta hablar de normal y anormal, porque creo mucho en la diversidad y que cada ser humano tiene su forma, pero teóricamente hablamos de un duelo elaborado cuando la persona es capaz de hablar y recordar sin que se active la ansiedad, ¿ok? Que se active la nostalgia, yo pienso que es algo que puede pasar, al menos que esa nostalgia te paralice. Si esa nostalgia te paralice y no te permite avanzar en la toma de decisiones... La emoción no descompone todavía, ¿no? Exactamente, ahí hay algo no resuelto. Pero si no hay ansiedad, digamos, cognitiva o emocionalmente, yo no veo todavía negro ese futuro, yo diría que hay una buena elaboración del duelo. Igual es muy importante y me parece valiosísimo el testimonio de Ana, porque uno puede decidir al enfrentar la infertilidad si es una pareja sin hijos o si se va a una vía como la adopción, que son totalmente actos de amor que nosotros apoyamos. Pero sí hay que hacer el duelo, lo que ella decía, o sea, hay que cerrar que biológicamente no fuimos capaces y hacer el duelo para que la decisión se tome con tranquilidad y con equilibrio, eso es fundamental. Pero en el caso de la adopción aplica perfectamente que un clavo no saca otro clavo. Claro, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, o sea, yo necesito haber elaborado como pareja que no fuimos capaces biológicamente y que ese niño que nos soñamos en algún momento de la vida no va a llegar. Entre otras, para que ese niño que llegue en el caso en los que se decide la adopción no pague todos esos vacíos y esos platos rotos, ¿cierto? Exacto, y que tenga brazos abiertos para que esa familia los reciba con todo el amor. No solo de parte del papá y la mamá, ¿cómo nosotros, como hermanos, cuñados, como familia de esa pareja que no pudo concebir su hijo como quería, podemos aportar a la elaboración de ese duelo, a la superación? O incluso durante el proceso, porque hablaban de la presión social y entonces esos comentarios indeseados que esa persona no quiere oír, que muchas veces los hacemos ni siquiera pensando en hacerle daño, sino desde nuestra ignorancia, porque no estamos parados en esos zapatos, no sabemos que está viviendo mes a mes esa persona y esa pareja, pues hacemos como comentarios imprudentes. O creyendo que ya ellos lo superaron y que ya es un tema superado. Claro, pero miren lo que pasa, la mayoría de las parejas, como se sienten socialmente disminuidos, evitan hablar de lo que está pasando, de hecho a Ana le pasó, contaron cuando ya habían tomado la decisión de adoptar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no soy clara con mi entorno o claros con el entorno, difícilmente me van a poder dar el lugar, porque, o inclusive, puede que crean que como yo estoy bien o me muestro bien, no pasa nada. Es decir que la recomendación es irse de frente, miren, vamos a empezar este proceso, es difícil para mí, estoy mal, estoy angustiada, estoy ansiosa, por favor, no me hable, no me pregunten. ¿Qué recomiendo yo? Sí, o sea, es más sano hablar con la verdad sin detalles, con la familia, no con todo el mundo, porque uno no va revelando su intimidad en la calle, pero decirles, estamos en un proceso, no hemos podido ser papás, les iremos contando en la medida que sea necesario. Si tú lo manejas asertivamente, la familia entienden lo que sea, yo les digo, si son católicos, mándenlos a rezar, a prender la velita, o si creen en el universo, o sea, que entiendan que están en un proceso, que el amor es fundamental, porque las redes de apoyo activan nuestra capacidad de resiliencia, pero que no generen presión. Si lo hacemos así, avanzamos de una manera más acertada. ¿Y prudencia? Prudencia, prudencia, pero sí de antemano, pues por lo menos que sepan a qué se está enfrentando esa persona, porque pasa mucho, ni quiera sabemos y preguntamos desde la ignorancia y terminamos crucificados cuando nunca tuvimos una mala intención. Un tema complejo, difícil y nos vamos al corte con la frase y ya volvemos. La frase nos dice, lo peor de la infertilidad es sentirte madre y no tener bebé. Eva Teijos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Juan Pablo y Salomé están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Por fortuna, Moni encontró las gafas y no los ojos de Salomé le hubieran servido. No, hubiera preferido esos ojos. Recuerde, Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. Hoy hablamos del duelo a la infertilidad. Yo siento que en este caso, como en todos los duelos, hay unos duelos extendidos de los que no se habla o pasan desapercibidos. Y el primero, quizá el que más me preocupa, es que por esa misma racionalidad y practicidad de los hombres, como que los invisibilizamos. Siempre estamos pendientes de pobrecita la mujer y cómo te sientes y cómo te ayudo. Pero detrás de una mujer hay un hombre que no logró ser papá. Hay unos abuelos que no lograron ser papá. Hay unos tíos que soñaban con serlo y tampoco van a poder serlo. Hay unos padrinos que quizá ya estaban nombrados y cuando dice a vos vas a ser mi padrino. Y ese círculo, empezando por el papá, que es quien más a mí me parece que se invisibiliza, ¿qué pasa? ¿Cómo se atiende? ¿Cómo también tenerlos en cuenta? ¿Cómo elaboran su duelo? Bueno, yo puedo hablar desde lo que hacemos, obviamente. Para nosotros, desde el día número uno, el papá es visible. Y ese hombre que está en el proceso, con ese diagnóstico, psicología, desde el día número uno, la persona es totalmente bienvenida. Claro, la pareja cuando asiste a los centros es la pareja, pero de ahí afuera, me refiero al mundo social, invisibiliza mucho al padre. Porque pobrecita la mujer, ella es la que no quedó en embarazo, no sé qué, pero siento que hay muchos sentimientos de un padre que tampoco lo logró. Claro, yo pienso que desde esa óptica el mensaje es para las mujeres, que de alguna forma involucren al hombre desde el día número uno o cuando reciban algún apoyo, automáticamente incluyan a la pareja en todo este cuento. Pero culturalmente pasa algo, la mujer dentro del proceso de diagnóstico, por ejemplo, a veces reza para que sea ella la del problema. Porque siente que culturalmente el señalamiento en el hombre va a ser demasiado fuerte si está asociado a factor masculino. Entonces, por lo menos desde el manejo que damos en el centro, desde el día uno se incluye al varón, al hombre. En el caso de la sociedad, empezar a entender que el factor masculino también es causante de infertilidad. Hoy en día hablamos de un 30% asociado. Y ampliar la óptica, ¿ok? Desde la sensibilidad, la empatía, entender que el proceso de infertilidad es de pareja y a partir de la cultura general involucrarlo de familia. Y de familia, si piensas los abuelos, si en todo. Exactamente, exactamente. O sea, yo pienso que vendría desde ahí. Pero cuando uno va a un centro de fertilidad, evalúan a la mujer y al hombre, porque el diagnóstico tiene que ser completo. Y en el acompañamiento que se hace, siempre se involucra al hombre. ¿Qué pasa, Susana, cuando ese caso de infertilidad se da después de haber tenido un primer hijo? Un primer hijo, el segundo, no se puede concebir por alguna razón. ¿Esto lo hace más difícil, más fácil? Porque digamos, no, ya tuvimos uno. Porque también se da el caso de que juzgan a esas parejas. Bueno, a nivel médico se tiene que hacer evaluación completa, digamos, como la primera vez. Si hay un factor positivo y es que ese cuerpo de la mujer ya mostró que podía ser mamá. Y a nivel emocional yo creo que se vive de una manera igual o muy parecida porque es el duelo de la infertilidad también. O incluso eso sea un agravante, pues si ya lo logré una vez, ¿por qué no lo logro? Tiene una, digamos, una connotación distinta para quien lo experimenta. Y otro tipo de frustraciones es real. Pero el duelo se maneja igual, el estado de shock, el diagnóstico de infertilidad secundaria, vamos entonces a la negociación. Las fases son muy similares y se acentúa un poco la frustración como por ese cambio que surgió en el cuerpo a raíz del tiempo. Porque de ahí para afuera decía Leo, la gente es cruel y juzga. Si ya tuviste uno, pero tranquilo, pero deja de ser desagradecida si ya tienes uno. ¿Cuánta gente no ha podido? Pero pues cada uno lleva como su cruz, ¿no? Sí, y el duelo se vive igualito. Y para la pareja permanece aún más como esa esperanza también, después de haber tenido uno, sigamos intentando. Pero el proceso, digamos, de duelo es distinto. Primero que para la mujer no es consuelo, si quiere un segundo bebé, saber que ya tiene uno. O sea, que ahí la sociedad puede ser muy cruel. Pero también está en el, digamos, en el camino de entender y elaborar qué quiere para su vida. Entonces la pareja va a decidir quedarse siendo una familia de tres o seguir luchando para que crezca la familia. ¿Cómo se da finalmente ese proceso de reestructuración? Listo, no lo logramos. E hicimos el duelo. ¿Ya qué hacemos? ¿Adoptamos o somos padres sin hijos? Eso cómo se negocia, cómo se habla. Entonces el uno dice adoptemos y la otra dice no, ni por el diablo. Nos vamos sin hijos. Y entonces ahí empieza otro conflicto. Y aquí toca ponerse de acuerdo, normalmente se cierra la vía biológica, lo que ya dije, se elabora ese posible hijo, el deseo de ese hijo que no llegó, se hace todo el proceso de acompañamiento de duelo o la propia pareja lo elabora y ya toca comunicarse. Comunicarse, solucionar problemas, definir, replantear proyecto de vida porque la vida continúa, me gustó mucho eso que dijo Ana, pero continúa distinto. Y que la pareja o la persona empieza a entender que no porque cambia el plan de vida quiere decir que sea algo malo, sino que hay muchas otras formas de resignificar la vida y entenderla y a partir de ahí tomar decisiones. Pero es un proceso que se lleva tiempo. Yo hablaba con Susana en el corte y yo diría, pues claro, mucha gente dirá, ay, tan fácil que habla de esto, pero porque tiene un hijo y da consejos, pero Susana fue paciente en ser siete años. Sí. O sea, lo vivió y hoy trabaja con estas mujeres. Y quería hacer este pequeño comentario simplemente para pedirte cuál es el mensaje final a quienes atraviesan por esto. Bueno, primero entender que no es un proceso fácil. Ok, tú hablaste de Manuela, mi hija, de tres años. Detrás de los tres años de Manuela hay una lucha que fue una lucha de vida, de pareja, de levantarte, seguir, resignificar, replantear, pero que se puede. Ok, en la medicina reproductiva no hay absolutos en este momento. Y que cuando uno tiene un diagnóstico de infertilidad hablamos de dificultades, pero que con el conocimiento y el manejo del experto se pueden solventar y se generan posibilidades. Entonces, yo diría que hay que seguir con la meta firme si ese es el deseo real de la pareja, porque uno también en el proceso se puede cuestionar y cambiar el rumbo. Pero que vale la pena hacerlo porque el ser mamá, por lo menos en mi caso, ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida. Y siento que el camino que recorrí hoy en día me define. Entonces, lo agradezco profundamente. Y parte de mi misión de vida en este momento es acompañar a las parejas porque de alguna manera entiendo lo que pueden estar viviendo en los procesos y facilitar el camino para que se viva desde el bienestar y la calidad de vida porque se puede lograr. Pues mucho ánimo a todos los que atraviesan este difícil camino. A Susana, mil gracias. A INSER por prestárnosle a este ratico que yo sé las agendas que manejan allá como son. Siempre han estado dispuestos a acompañarnos, a todos los doctores que han venido una y otra vez a hablar del tema. Pero en este en particular, porque significa dolor, significa duelo, significa reestructurarse, replantearse, renunciar a un gran deseo. Pero hasta el final, las puertas están abiertas según hemos aprendido. Hay que dar la esperanza. Susana, mil gracias. A ustedes. A todos ustedes por acompañarnos. Mil gracias por estar ahí. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Gracias por ver el video.